No, 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 no Tengo una mierda de noche jaja y te di a mi clave mía 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 madre no me toques aquí pues va a ser difícil no me toques aquí va a ser difícil tal y como íbamos ahí va ahí va joder se ve que haces tío cuidado cuidado me he sentado no me puedo permitir que la gente lo se que hice escucha me da yo mucho es el coche tío es el coche tío es el coche es el coche gracias por evitarme a ver tu ponte ahí pero no te muevas no te cierres ojo nos chocamos ojo 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 y para arriba aquí no salía grunchi grunchi se metía ahí y no salía se estiraba ahí toda la carrera se estiraba ahí toda la carrera jajaja 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 ¿que hace mega? La media se ha caído Joder, Blad, no vas cogiendo el rebufo a nadie, te estoy cogiendo el rebufo a nadie Hostia No, no, por culo No, no, por culo Cuarto 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 Oh, que salgo me había hecho, cabrón. Qué fuerte, hemos entrado ahí los cuatro en un segundo. Y yo lo estaba viendo, a Madreux que te iba a dar, iba con el coche mirando hacia ti, para caer al suelo, lo que nos esperaba yo el puto ser. Y yo, que acabé y va a ganar la partida y mudó. El Mega, el Mega iba por elante, ¿tú ya Madreux? No, que se reen que iba a ganar la partida. Pero vamos con un otro, ¿no? Y yo, que acabé y va a ganar la partida. Madreux del Mundo. Gracias.